¡Suscríbete al canal! Siempre me han gustado las fiestas psicodélicas. Son las mejores. Segunda... Segundas partes nunca fueran buenas, menos estas. Algunas, algunas sí son muy buenas. Pues año 67, justo 50 aniversario, como venimos haciendo todo este año, ¿vale? Recordando ese maravilloso, maravillosísimo año, ¿eh? Producido por el mismo productor que el primer álbum, y además se nota. Se nota por el... porque la mayor parte de las canciones que salen aquí eran de las mismas sesiones que el primer álbum. Rothschild, Botnik, que hacían, la verdad que hacían muy buen trabajo un conjunto los dos, que también tenían una banda que... Como para no sacar obras. Madre mía. Es un disco bastante oscuro, un poco más oscuro que el primero, y yo creo que incluso más psicodélico que el primer disco. Bastante más psicodélico. En cuanto a oscuro, no te sabrías decir bien, delante de algún era bastante oscuro. Sí, pero bueno, tenían un poco más de blues, y esto es un poco más... Hay como una neblina un poco más inquietante en este disco, yo creo. Un disco más fumado. Sí. Bueno, unas cuantas canciones que quedaron... que quedaron fuera del primer disco... Unieron a otras que eran las primeras composiciones que habían hecho. Se puede ver en la película de los dos, que están como en la playa y se encuentran y dicen... Oye, he compuesto... he compuesto unas canciones. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me cantas alguna? Y el Jim empezó a cantar ahí Moonland Drive y el otro se le cayeron los garzontillos al suelo y dijo... Vamos a hacer una banda el tuyo. Todas estas cosas ocurren o tiradas en la playa o en un bar. O sea, al final todas las grandes canciones... Como el chiquito de playa también, ¿no? Sí. En principio este disco recibió muy buenas críticas. Lo que pasa es que había la comparación con el otro álbum, el primero. Quizás es porque salieron el mismo año y estaba demasiado reciente, pero... Y de primeras a la gente igual no le gustó de la manera que le gustó el primero, que era más rompedor, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo, el paso de las décadas, lo han situado en un lugar muy bueno, porque es cierto que los siguientes álbum Yodedors no fueron tan buenos, ¿no? Y el viraje también que hicieron en cuanto a estilo de música cambió bastante también a partir de este álbum. Sí, aquí seguían manteniendo incorruptible un halo de misterio. Exacto. No había ningún momento que decían, joder, ¿qué están haciendo esta gente? No, no era todo. Muy sinuoso, muy... como la serpiente. Me gusta comentar que, aunque siempre se piensa en Jim Morrison con los dos, Krieger también escribió muy buena música. Exacto. Aparte del single del disco anterior, Like My Fire, a mí me gusta mucho Love Me Two Times, de... Sí, que fue la canción igual más famosa de este disco, o más... La de People Strange también. También, también. Joder, lo volvió a hacer el tío, ¿eh? O sea, está claro, joder, que los dos siempre van a ser recordados por la figura de Jim, pero quizás, o sea, de las tres canciones más importantes de la carrera o más famosas, las escribió Robbie. Y eso es un mérito acojonante, ¿no? Hombre, la verdad es que había bastante talento en la banda, de hecho, después siguieron después de morir Jim Morrison, pero a veces no solo necesitas talento, necesitas una personalidad potente, fuerte, que mantenga el grupo y que le dé proyección. Y eso es lo que era Jim Morrison. Cuando hablamos de bandas tenemos que hablar... Yo me gusta hablar siempre de que son todos el grupo. Es decir, aunque haya una persona que componga o dos personas que componga, al final cada uno pone su input en el grupo. Lógicamente, lógicamente. La portada, un detalle interesante, es que es la única en la que no salen ellos. Es verdad. Y hay alguien por aquí, en la portada, muchos lo sabréis seguramente, hay alguien, hay la figura aquí de un ser así de baja estatura, ¿Quién es? Alf. ¿Ah, sí? ¿Alf? Alf. ¿Cómo que Alf? Es la persona que estaba dentro del cuerpo de Alf, tío. ¿Y seguía vivo después de...? Sí, bueno, de hecho nos dejó el año pasado. Ah, vaya, ¿no? El año pasado. Vaya. Era el señor Michu Mesaros. Michu. ¿Te recuerda a alguien? Sí, me recuerda a algo. O alguien. O sea, que Alf estaba en los dos. No, Alf estuvo colaborando ahí un poco. ¡Estuvo en los dos, tío! Yo creo que refleja bastante bien lo que es este disco, ¿no? Se puede decir que es un disco de otro mundo. Vale, me voy, ¿de acuerdo? Venga, tío, fírate ya. Te he dicho ya alguna vez que me cagaba bastante los críticos, ¿no? Sí. Incluso en rock críticos. No entiendo por qué. O sea, entiendo que comparado con el primero, este álbum, no tiene The End, no tiene Baby Like My Fire, no tiene otros tantos temas. No tiene Breaking Through, no tiene... No tiene... No tiene... No tiene... Es que es un discazo, lo siento. Es que es un discazo. Empezamos por The Strange Days, que es una buena introducción, ¿no? Sí, crea como una especie de concepto. Empiezan las dos caras por días extraños y la gente es extraña. O sea, no es que sea un álbum conceptual, pero le da una cierta cohesión. La segunda canción, que es The Little Girl, que es de... A mí me encanta. Sí, es la primera canción que hizo Robbie. Muy sencilla, pero es muy efectiva. O sea, ves... Muy evocadora. Ves esa profundidad en los sentimientos que cuando lo ves, lo ves. O sea, no necesita mucho más arreglo esa canción, en la verdad. Es sentida, es muy sentida. Bueno, luego seguimos con la que hemos dicho antes, ¿no? La Little Times, que es una de las que me han quedado ahí en la historia para la posteridad, ¿no? Es muy blues, muy... ¿no? O sea, se permite allí que haga sus rugidos característicos, que exprese su pasión, ¿no? Porque este grupo era pasión también, ¿no? Es curioso porque en estas canciones se ve... O sea, en los dos, aunque la fuerza de sus canciones es incontestable, la instrumentación utilizada es muy básica en muchos casos. Quiere decir, no había discos cargados como luego había la moda con el tema de la cigarra. No, era capaz de seguir, digamos, cada uno de los instrumentos sin hacer mucho esfuerzo. Pero basta que cambien un instrumento y que metan algo un poquito diferente, un tipo clavicordio o tipo... Que dices, ostras, la canción... Sí, la canción era muy minimalista, ¿no? Ya, pero precisamente por ese minimalismo la canción se refuerza. La canción como que... como que gana. Sí. Luego, más mis posteriores, como... bueno, ya en la época, ahí sabes, The Soft Parade, metieron orquestas, patinaron un poco... Bueno, ya hablaremos de... Es otro... Estaban aún en este... Estaban en el equilibrio total, ¿no? Se conocían ya ellos cuatro, sabían lo que podían hacer juntos... Sí. Y no se pasaban todavía de rosca, ¿no? Estaban en un completo equilibrio. Yo lo veo como una segunda parte de dos. Esa es la segunda parte. Esa es la continuación. Esta que está sonando, Force Latitudes, es un poema de Jim. Ahí te cuenta la historia, a su manera, lógicamente, de la armada española que cuando iba a las Américas, ¿eh? En sus embarcaciones. Hubo uno de los... o sea, de sus viajes, ¿no? Sus travesías, que se quedaron atrapados en una zona de bajas presiones. Y claro, no eran capaces de moverse los barcos. Y claro, tuvieron que echar a los animales. Ah, ahora entiendo. Los tiraban por la borda a los caballos, para poder seguir. La actitud de escalar... El amigo Morrison, que se inspiraba en cosas. Claro, un hecho conocido por todos, vamos. Mucho histórico conocido por todos. No, pero coño, hay que hacerle un poco de honor a esos caballos, que perdieron la vida, ¿no? Por los humanos asquerosos, estúpidos e hijos de puta que hay por el mundo, joder. Mira, yo no estaba ahí para juzgar a esos humanos. Yo no puedo valorar ese hecho histórico, lo siento. A lo mejor los caballos también tenían parte de culpa. Sí, ¿no? Pues por pesar, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora los caballos no son culpables de nada. Moonlight Drive, que es la que cierra la cara A. ¿Hace falta decir algo? Sí, que no me parece tan potente como las otras, incluida la de los caballos. Ah, es mágica, es mágica, que contiene... O sea, estas canciones, o sea, las podrías escuchar a capela, sin instrumentos, incluso las puedes cantar tú en la ducha, joder, y suenan increíbles. No digo que no me guste, digo que no me parece tan efectiva como las otras, pero no me disgusto. ¿Tipo las trenes? Bueno, las trenes... ¿Hay que decir algo también en esta canción? No, bueno, creo que la conocí todo el mundo. Digamos, la primera canción que me viene, al observar esta portada, es esa canción, ¿no? Sobre todo es esa de Alf. La gente se extraña si eres alguien mismo. Venga, seguimos. Esos riffs, ¿sabes?, que hacía el amigo Robbie, eran súper reconocibles. O sea, te daba la impresión de que no se parecía a ningún otro guitarrista de la época, ¿no? Esa guitarra, la escuridiza, como... No me atrevería a decir que no se parece a ninguno porque... No, no se parece a ninguno. Sobre todo en la escena del blues en general, pero sí que es una combinación muy curiosa. He de decir que el final no me parece, a menos desde mi punto de vista, no me parece tan intenso como el Dian. En el primer disco de los... Al menos no lo veo con la misma profundidad o locura. Más bien locura, porque es lo que te emana cuando piensas en Dian. Bueno, es para gustos, ¿no? Yo considero superior la canción When the Music's Over a Dian incluso. Es, yo creo, la cima de la carrera de Dors está en esta canción. Mi gusto, ¿eh? Quizás estoy más influenciado por lo mítica que es Dian. Hombre, Dian ha trascendido más, así nada, ¿no? Pero When the Music's Over, a los que nos gusta Dors, yo creo que le encontramos un puntito muy especial a la canción. Porque te encuentras un poco toda la filosofía de Jim Morrison en una misma canción, ¿no? O sea, se puede ver lo anti-autoritario, ¿no? De su carácter, ¿no? Sí. Lo irreverente, incluso incluyente. O sea, quería incluir ahí a todo el colectivo de personas posibles, digamos, en algo global, en una causa global, ¿no? Habla un poco de la tierra, de la naturaleza que le hemos hecho a nuestra hermana, ¿no? Es algo muy actual, también, este discurso. El compromiso que tenía a la hora de escribir, también, en su forma de ser, en su carácter, ¿no? Y la música, hay algo que decir, ¿no? Algo negativo para esta canción. Según The Music's Over, yo creo que nadie ha hecho nada parecido nunca. No, está bien. Y posiblemente nunca se haga algo parecido a este. Ya digo, este álbum, la primera vez que lo escuché, me llegó mucho más que el primero. A pesar de que el primero tiene también canciones, quizás es mucho más mítico y fue mejor valorado por los críticos. ¿Tú crees que es más unitario este disco? Yo creo que es más cohesionado. A ver, yo tengo aquí un sesgo hacia el hecho de que cuando metes versiones de otros artistas, pierdo un poco de identidad el disco. No que sea malo, no quiere decir que sea malo, no lo es. Pero yo mi visión particular lo valoro un poco en menos cuantía, digamos, que es un disco que tiene canciones originales. Y este lo tiene, es músico original. Quizás eso también me ayuda a hablar de lo mejor este disco. Las notas, venga. Pues yo le daría... tengo mis dudas, pero... No, espera. No lo digas, yo le voy a dar un 10. Estás abusando de 10 tú, ¿eh? No, y tú al revés. A ver, es que un 10 es la perfección, tío. Un 10 es la perfección, a ver. A mí me flipan los dos, me encantan desde siempre. Le tengo que poner un 10 a un disco. No le puse un 10 a este disco, le puse un 9, porque me influiste, me influenciaste a lo negativo. Ahora la culpa es mía. A la rest, dame la suma. O sea, tú no eres una persona adulta, no tienes un criterio propio. No, hombre, pero no te quiero dejar mal aquí con audiencia, hombre. Ah, sí, claro. Un 10 para seis deis de mi parte. Ahora haz tú lo que quieras. Sí, claro. A ver, yo le pongo un 11, ¿verdad? No, a ver... No, con un 10 vale, ¿eh? Es para gustos, colores. Quiero decir, el disco es brillante. Yo creo que es mucho más interesante que el anterior. Es mi visión particular. Al menos a mí me ha llegado más. Los arreglos me parecen mucho más interesantes. La composición es todo original. Está diciendo todo de puta madre, todo positivo ahora. No le veo ningún punto negativo. Pero es que no me puede llegar igual que otros discos. ¿Qué le vas a poner? Yo, un 8.5. Llegamos ya a unos 42 discos, si no me falla la memoria. 43, correcto, ¿eh? A ver cuando le pones un 10 a algún disco ya de una vez, tío. Supongo que a alguna de las Spice Girls le pondré un 10. Pues tendremos que hablar de las Spice Girls, joder, hace paso. Tío, porque, joder, eh. Ey, es Britpop también. Aunque no lo parezca, pero... Cheatpop. Bueno. Eso es un subgénero dentro del Britpop. Bueno. Pues eso. Yo creo que ha quedado claro nuestra visión. Ahora es cuando vosotros ejercéis de jueces también, ¿no? En vuestro lugar que está ahí abajo. A ver, como siempre podéis meterle ahí alguna que otra zurra en la nalga a este hombre. Sí, porque mi opinión no fue compartido por la mayoría de los críticos, ¿no? De hecho, ellos le ponían notas inferiores en algún caso. A mí me la suda la mayoría de los críticos. Bueno, pues ir a pegarle a los críticos también. No solo a mí. Cuando... Yo soy mi crítico, ¿vale? En mi país un 8,5 es una buena nota. Va, es una buena nota. Bueno, a ver qué os parece, chicos y chicas. Aquí lo dejamos para la semana que viene y que disfrutéis de este disco. Si hace tiempo que no os lo ponéis, yo creo que hoy es un buen día. ¿Verdad? Un día extraño. Un día extraño. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.